La inteligencia artificial influirá en muchos sectores. Nuestra visión para un asistente de inteligencia artificial es ayudar a hacer las cosas. A menudo esto significa una llamada telefónica. Es posible que quieran un turno para un cambio de aceite, llamar a un instalador o pedir cita en la peluquería. Lo que escucharán ahora es el asistente de Google, desarrollado con inteligencia artificial. Se llama Google Duplex, que llama a una peluquería real. Escuchemos. ¿Tienes algo entre 10 a.m. y 12 p.m.? Dependiendo de qué servicio le gustaría, ¿qué servicio le gustaría? Solo una cabezza de cabezas para ahora. Ok, tenemos una 10 o'clock. 10 a.m. es bien. Ok, ¿qué es su primer nombre? La primera nombre es Lisa. Ok, perfecto. Entonces, voy a ver a Lisa a 10 o'clock en 3 de diciembre. Lo que acaban de escuchar fue una conversación telefónica real.